Música Integrantes de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción y el Colegio de Ingenieros Civiles AC dieron a conocer el Seminario de Vías Terrestres y la Normatividad de los Directores Responsables de Obra que se realizará los días 6, 7 y 8 de mayo. Víctor Flores González, presidente de la Asociación Mexicana de Directores Responsables de Obra y Corresponsales AC apuntó que dicho seminario es con el objetivo de promover la actualización a través de la educación continua del ingeniero civil como parte del desarrollo profesional permanente. Destacó que contarán con diversas actividades dirigidas a ingenieros civiles, arquitectos, empleados y funcionarios federales, personas físicas del ramo de la construcción, así como a empresas relacionadas con estas actividades. Por último, Flores González manifestó que en el seminario se abordarán temas como capacitación de mano de obra, capacitación industrial, revisión estructural de edificios, entre otros. Con imágenes e información de Nahum Villavicencio, reportó para Realidad, Roberto Vázquez.